Amiga mía te miras y me pones muy nervioso Esto de ser solo amigos empieza a ponerme loco Y disimulo cuando estas con el y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado que apenas puedo contener Ay 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 amor 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 de amigo Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo Ay 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 amor 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 de amigo Quisiera tenerte a mi lado y no estas conmigo Ay ay amor perdido por ti Ahora estoy muriendo de amor como le explico que no te tengo a mi corazón Ay amor perdido te doy ahora mi palabra de honor Que yo no voy a renunciar por fin jamás esa pasión para ustedes Y cuando te llamo a tu casa temblando tu me contestas Número equivocado comprendo que el esta cerca Y disimulo cuando estas con el y por dentro me quema la piel Estos celos de verte a su lado que apenas puedo contener Ay 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 amor 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 de amigo Quisiera gritar frente a todos que sigo contigo Ay 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 amor 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 de amigo Quisiera tenerte a mi lado y no estas conmigo Ay 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 amor 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 Renunciar por ti, jamás esa pasión ¡Vamos a desaparnos a la Rioja! ¡Vamos que sigue!